Entonces, el dinero no se gana trabajando, sino que se gana ¿qué? Sirviendo. Y la pregunta es, ¿entonces qué es servir? ¿Qué es servir? Servir sería resolver problemas y satisfacer necesidades, deseos, gustos, de clientes o de patrones. Eso es servir. En el área económica. En el área económica. Es decir, satisfacer a tus clientes, satisfacer a tus patrones si es que eres empleado. Eres empresario, ¿a quién tienes que satisfacer? Clientes. Obviamente, el servir funciona igual en todas las áreas de la vida, por eso tienen que oír los CDs del otro curso. Porque en noviembre va a ser la continuación de ese curso. No lo voy a repetir, por eso ya quedó grabado en el CD. Entonces, fíjate bien, la clave es servir. La clave es servir. Lo que sirve se usa, lo que no sirve ¿qué? Se desecha y funciona así en todas las áreas de la vida. El esposo sirve al esposo, la esposa sirve al esposo. ¿Qué pasa si el esposo no sirve? Lo desechan. ¿Qué le pasa a esta computadora si ya no sirve? La tiramos. ¿Qué le pasa a un carro que no sirve? Lo tiramos. ¿Dónde está la clave entonces? En servir. ¿Quieres tener muchos amigos? Pues sírvele a tus amigos. Entonces, la clave es servir. Entonces, fíjate bien, que es servir, ya lo dijimos. Satisfacer los deseos, necesidades, etcétera, etcétera, y resolver los problemas de consumidores, sean clientes o patrones. Los clientes compran sólo aquello que les sirve. Los patrones contratan solamente empleados que les sirven. Entonces, trabajar es igual a servir. ¿Vender es igual a qué? A servir. Fabricar productos es igual a servir. Entonces, las personas necesitan servidores que resuelvan sus problemas y les den, ¿qué? Satisfacción. ¿Quién necesita eso? Todos necesitamos eso y andamos, ¿qué? Buscando eso. Entonces, fíjate bien, los empresarios finalmente son, ¿qué? Servidores. Y los profesionales también son, ¿qué? Servidores. Y los empleados también son, ¿qué? Servidores. Servidores. Tu ingreso mide tu valor como servidor. No mide tu valor como ser humano, amigo o persona. Dice, ¿por qué él gana más si los dos somos hijos de Dios? Sí es cierto. Los dos somos hijos de Dios. Pero en el área de servir a clientes, él sirve a 10, tú sirves a 1. Por lo tanto, ¿el qué? Gana más. ¿Entienden? La diferencia. Como hijos de Dios somos iguales, pero como servidores somos diferentes. Yo sirvo a más mayoristas que ustedes, ¿me lo creen? Y por lo tanto, ¿qué? Gana más. No es por otra razón. Como seres humanos somos iguales. Algunos están hasta más blancos que yo y más bonitos que yo. ¿O no? Más altos que yo. Pero como servidor me los fregué. ¿No? ¿Es así? Así de simple. No importa quién seas, lo importante es que tan bien sirves. Esa es la clave. A la gente que va a comprar la camisa que tú hiciste, no le importa quién la hizo. Lo importante es que a él le quede bien. El que va a comprar tu producto de nutrición, no le importa quién lo hizo. Lo importante es que a él lo baje de peso. Eso es lo importante. Que le sirva. No importa si está divorciado el que lo hizo. No importa si es judío el que lo hizo. No importa si es musulmán el que lo hizo. Si este proyector te sirve, lo compras. ¿No es así? Así es. Entonces, ¿dónde está la clave? En él. Servir. ¿Y servir qué? Bien. ¿Y servir qué? Mejor. ¿Y servir qué? Excelente. Esa es la clave. Servir. Entonces, fíjate bien. Tus ingresos miden tu valor como servidor. Como servidor. Obviamente, los mejores servidores merecen qué? Mejores cosas. Los peores servidores merecen qué? Peores cosas. Como servidores humanos, esto ya se los dije. Como servidores somos qué diferentes. Los servidores pueden ser patrones o empleados. Los patrones son empresarios, dueños de compañías que sirven a quién? A clientes. Los empleados ayudan a servir, ¿verdad? A sus patrones. Ayudan a los patrones a servir a sus clientes. Ayudan. Los empleados siempre quieren ganar igual que el patrón. Eso es imposible. Eso es imposible. La única razón por la cual el dueño de este hotel no está sirviéndonos el agua aquí es porque tiene empleados que le ayudan a servirnos a nosotros, sus clientes. ¿Verdad? Igual yo tengo un ejército de empleados que me ayuda a servir, ¿qué? A mis clientes. Esa es la clave. Delegas todo. Poner un negocio y hacerte empresario prácticamente solo necesita mucho capital. Pero hacerte empleado necesita, ¿qué? Muchos requisitos, muchos sufrimientos y parece que pagas por ser empleado. ¿Sale qué? Demasiado caro. ¿Verdad? Primer problema para el empleado es que conseguir empleo. Si no fuiste a la universidad, te van a faltar, ¿qué? Estudios. Si tienes estudios, te va a faltar, ¿qué? Experiencia. ¿Verdad? O encuentras que tu profesión ya está totalmente, ¿qué? Saturada. ¿Verdad? Te piden experiencia. Como no la tienes, no te dejan, ¿qué? Empezar. Te dicen, oye, pues ya tengo el título. Bueno, voy a echar a perder a otro y luego regresas aquí. Al principio estás demasiado joven, después estás, ¿qué? Demasiado viejo. ¿Verdad? Si después de mucho buscar no encuentras lo que quieres, agarras lo que sea. Médicos que trabajan de taxistas, abogados que trabajan de secretarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa ser empleado? Significa levantarte de madrugada algunas veces, ¿verdad? Arreglarte así como que lo más rápido posible, a paso veloz. Por eso hay gente que sale, mujeres que salen vestidas así como piel roja, ¿no? Porque todo el mundo tiene que salir corriendo, ¿a dónde? Al empleo. Y emplear es sinónimo de qué? De utilizar. ¿Verdad? Prácticamente es como que te utilizan ocho horas y en la noche otra vez regresas corriendo, ¿a dónde? ¿Verdad? Dijimos al hogar, el señor dijo no al hotel, porque llegas a qué? A comer y a dormir. ¿Qué haces al otro día? La misma rutina. Muchos salen de su casa antes de que sus hijos se despierten y llegan a la noche cuando ya se durmieron. Hay papás que conocen a su hija en la fiesta de los 15 años y dicen, presentamos a esta niña a la sociedad y también al papá. Y dicen, ah, ojalá es tú. ¿Verdad? Luego no importa qué tan alto sea el puesto que desempeñas, ¿verdad? Ni qué tan buena sea la compañía y no importa cuánto estudiaste, siempre tratan de pagarte, ¿qué? Lo menos que se puede, ¿verdad? Y si pudieran pagarte menos o pudieran no pagarte, ¿qué? No te pagarían, ¿verdad? Ahora, si el puesto que tú andas buscando no está disponible, dices, no te preocupes, apenas voy empezando, ¿verdad? Pero en cuanto descubra mi capacidad, la hago. Pero no sabes que hay algo llamado, ¿qué? Jefes, que no te van a dejar, ¿qué? Crecer y te van a poner quizá todas las trabas del mundo. ¿Verdad? Entonces dice aquí, los intelectuales desprecian el comercio. Yo era de esos, de hecho. Si hay eso de comprar y vender. Eso cualquier tonto lo hace. ¿Verdad? Yo soy intelectual, yo hago trabajo intelectual. Es decir, los intelectuales no quieren tener una gran empresa, ellos quieren ser empleados de una gran empresa. Los empresarios reciben el dinero de las manos de sus clientes. Los empleados reciben el dinero de las manos de su patrón. En cada deseo, ¿verdad? Necesidad y problema de los clientes, existe un negocio. Ahora, es importante entender esto, todo se vende. Porque hay gente que lo tiene miedo, ¿ahí se venderá? ¿Todo qué? Se vende. Lo nuevo se vende, lo viejo se vende, lo usado se vende, la basura se vende. Es decir, mientras haya alguien que cree que la basura le va a servir la compra. Entonces, ¿qué? Todo se vende. Este producto y cualquier otro se vende. En cada necesidad y problema de la empresa o patrón, existe un empleo. Un empresario gana mucho porque sirve a muchos clientes. Un empleado gana poco porque solo sirve a una compañía o un patrón. Ahí está el problema del empleado. Dándole un servicio de ocho horas a su patrón, ¿a cuántos puede servir por día? Dándole productos a tus clientes, ¿puede servir qué? A muchísimos más. Como empresario, entonces, tus ingresos miden el número de clientes a los que sirves. Como empleado, tu ingreso mide el nivel de servicio que desempeñas. Es decir, toda compañía tiene varios niveles de servicio. Cada nivel de servicio tiene su precio. Por ejemplo, limpiar la compañía es un nivel de servicio y tiene qué? Su precio. Es decir, tú no tienes que decir, es que a mí me pagan poco. Tienes que decir, no, el nivel de servicio que yo desempeño, ¿vale qué? Poco. No es decir, es que a él le pagan mucho. No, el nivel de servicio que él desempeña, ¿vale qué? Mucho. Es decir, los niveles de servicio son como los carros. Hay carros que sirven menos, ¿valen qué? Menos. Carros que sirven más, ¿valen qué? Carros que dan un excelente servicio, ¿valen qué? Mucho más. Así son los seres humanos, ¿verdad? Manejar una computadora es otro nivel de servicio y tiene otro precio. Dirigir la compañía es otro nivel de servicio y realmente tiene qué? Otro precio. Fíjate lo que dice ahí. Te pagan por el nivel de servicio que desempeñas, no por el grado de preparación. ¿Cuánto le pagarían a un doctorado que trabaje como mensajero? O a un taxista y dice, oye, yo soy doctorado, ¿verdad? Entonces la dejada, en vez de que le cueste 50 pesos, conmigo le va a costar 500 pesos. Dice, no importa lo que usted estudió, a mí me importa que usted me va a llevar en su taxi. Entonces le voy a pagar lo que cuesta, ¿qué? Este servicio. Otra, no te pagan por el grado de necesidad que tienes. ¿Cuánto le pagarían a un chofer sin hijos y a uno con 10 hijos? Pues ¿sabes qué dicen los empleados? Necesito más, deberían qué? Pagarme más. Dices, no, mejora tu nivel de servicio y vas a ver que te pagan más automáticamente. No tienes que hacer huelgas, ¿verdad? No tienes que esperar que el gobierno cambie las leyes y a todo el mundo le paguen un millón de dólares por mes. Los ingresos como empresario pueden incrementarse, ¿qué? Todos los días. En tiempos de crisis, los ingresos de un empresario aumentan automáticamente cuando aumentan los precios. En cambio, los empleados tienen que, ¿qué? Que esperar a que le quieran aumentar el salario, ¿verdad? Algunos tienen que ponerse hasta en huelga de hambre. Y algunos se mueren ahí de hambre porque nunca se lo aumentan. ¿Verdad? ¿Qué tanto suben los salarios? Aquí un promedio, el año pasado subió, ¿qué? Un 6%. Imagina. Te suben ese, tienes ese incremento, con eso cambias de carro, cambias de vivienda, cambias de colegio. No, prácticamente te quedas, ¿qué? Igual o peor, porque cuando te suben ese 10%, todo subió, quizá, ¿qué? El 30% o más. Esto es lo que no analizan los empleados. Están en la parte más débil de la cadenita, ¿verdad? Pero alguien les enseñó desde niño que lo mejor que puede hacer es, ¿qué? Ir a la universidad y conseguirse, ¿qué? Un buen empleo. Plan equivocado. Quizá fue correcto hace 50 años. Hace 60 años, quizá. Vives totalmente con miedo a que te corran porque volverte a acomodar es, ¿qué? Difícil. Y ahí te la pasas recibiendo maltratos, regaños, insultos, acosos y quién sabe cuántas cosas más. Vives aspirando a esa posición que crees que mereces, pero ya dije esta, no te dejan crecer, ¿verdad? Y si a pesar de eso sobresales, te corren. ¿Por qué soportas todo eso como empleado? Por la famosa, ¿qué? Retiro, pensión, liquidación, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y a veces, estábamos haciendo la cuenta la vez pasada con el Lodo Luna, a veces la liquidación asciende a 200 pesos por mes. Ya que, juntado en 30 años, quizá das 50 mil pesos, ¿no? Y por eso te aguantaste, ¿qué? Todo. Te retiras a los 60, ya no te dan trabajo, ¿qué haces? Parte de la liquidación la pones en el banco, ya eres inversionista, y con la otra abres tu negocio y ya eres empresario. A los 60. Pero como nunca quisiste saber ni de ventas ni de negocios, pierdes, ¿verdad? Quiebras y pierdes todo el dinero. Y no hay problema porque tienes tu pensión, ¿de cuántas son las pensiones? ¿Verdad? Entonces, todavía tienes otra opción, que te ayuden tus hijos. Pero como ellos dicen, ya está el mismo camino que tú del empleado, ¿estás qué? Están igual o peor que tú. ¿Verdad? Y más bien se ve que el abuelo le da a los nietos más que los nietos le den al abuelo, ¿no? Y entonces no te queda otra más que seguir trabajando a los 60, 65 años para sobrevivir y comer. ¿Por qué la gente termina así? Simplemente porque, no, no es necesario. Simplemente porque, porque siguieron el camino equivocado. ¿Verdad? Yo llevo 14 años en el camino correcto, ¿no? Obviamente. Entonces, tu ingreso determina tu nivel de vida o de comodidades. ¿Cómo vas a vivir prácticamente? Entonces, la clave de la riqueza es un producto o servicio que tenga, ¿qué? Muchos consumidores y que además tú se lo puedas hacer llegar. ¿Verdad? ¿Quedó claro esa parte? Bien. Entonces, entonces sigamos con nuestro tema. ¿Verdad? Entonces ya hablamos de lo que es servir, ¿no? Bueno, cualquiera puede servir. Y si sirves a muchos, puedes ganar mejor que cualquier doctorado. Y fíjate cómo funciona. Con dinero obtienes servicio. Y con servicio obtienes dinero. Bueno, entonces es la mejor fórmula, ¿verdad? Servir para que después te sirvan. Ahora, la clave, ¿qué sería? Que conforme van pasando los meses, tú te vayas convirtiendo, ¿qué? Cada vez en un mejor servidor. En un mejor servidor. Siguiente punto. Dice aquí, el servicio es la fuente de todo. El servicio es la fuente de riqueza, si tú quieres ser rico. El servicio es la fuente de importancia, si tú quieres ser importante. El servicio es la fuente de seguridad. El servicio es la fuente de grandeza, si tú quieres ser grande. El servicio es la fuente de la fama, si tú quieres ser famoso. El servicio es la fuente de la espiritualidad, si tú quieres ser espiritual. Y la clave está cuando tú encuentras felicidad a servir. ahí es donde está la clave nadie corre al que sirve el servicio la fuente más grande de agradecimiento si tú quieres gratitud el servicio es la fuente más grande de reconocimiento si tú quieres ser reconocido el servicio es la fuente más grande de poder si tú quieres ser poderoso esta es la clave a través del servicio lo logras todo y lo tienes que todo preparación sin servicio no sirve de nada ahora tú tienes que hacer un buen balance porque hay servicios que dejan dinero y servicios que no tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para hacer un balance entre los dos porque es típico que a veces eres joven y te da por ser altruista hacerte voluntario en 20 mil cosas pero no tienes dinero para ti todavía entonces como que aquel que viene y lo da todo y si recibe que agradecimiento gratitud sonrisas hay que increíble eres pero no recibe dinero pero que tienes que hacer combinar hacer servicios que te van a dejar dinero y también hacer servicios que te van a dejar gratitud felicidad amistades quien sabe qué hacer que un buen una buena proporción verdad entonces ahora todo es parte del servicio la limpieza es parte del servicio los adornos es parte del servicio el tamaño es parte del servicio la efectividad es parte del servicio la rapidez es parte del servicio la apariencia es parte del servicio la actitud es parte del servicio es decir casi todo es parte del servicio que aquí la decoración es parte del servicio es parte de lo que pagamos el aire acondicionado es parte del servicio el sonido es parte del servicio que es que si vas bien vestido es parte del servicio Es decir, casi todo es parte del servicio ¿Verdad? ¿La belleza será parte del servicio? ¿Crees que la amabilidad sea parte del servicio? Entonces, la clave no es lo que tienes La clave es lo que ellos necesitan Esa es la clave ¿Verdad? Nunca voy a olvidar una vez andaba en una isla Llamada la isla Margarita allá en Venezuela Andábamos buscando qué comer Y en todos lados decía Aquí hay pescado, quién sabe qué Y hostiones y quién sabe qué Y me llamó la atención que íbamos a un restaurancito que decía No pregunte por lo que tenemos Pregunte por lo que usted desea Esa frase ¿Verdad? No Porque lo típico, ¿no? Es que no es política del banco Yo digo, ah, o sea que la política del banco no servía a sus clientes, ¿no? O sea, no me están dando lo que yo quiero Me están dando lo que ustedes me quieren dar Muy diferente A que tú vayas con la disposición de servir ¿Verdad? Que es lo que necesitas Esto es lo que necesitas Más explicación, más esto, más lo otro Aquí está, te lo proporciono ¿Qué es que eso influye en tus ingresos? Obviamente Entonces Muchos creen que la educación universitaria les va a qué Asegurar un éxito económico automático Los doctorados y los títulos universitarios no te van a asegurar qué Éxito económico ¿Verdad? Por eso un bolero o un taxista puede ganar más que un doctorado Si él sirve a más gente ¿Se entiende? Entonces Creo que el servicio ya está claro Siguiente punto Número cuatro Aprende a ganar mucho dinero Entonces, ¿cómo se gana el dinero? Sirviendo Es decir Aprende a ganar mucho dinero ¿Cómo se gana mucho dinero? Sirviendo, ¿qué? A muchos ¿Verdad? Aumenta tu nivel de servicio Incrementa tu habilidad para servir Es decir Desarrolla más habilidad para servir a más clientes Realmente Nosotros tenemos una libertad Que muchos quizá no se han dado cuenta que la tenemos Tienes la libertad de servir a tantos clientes como quieras No hay un límite No te dice el gobierno Tú no puedes servir más que a cien Punto Puedes servir a millones si tú quieres No hay límite Entonces, como no hay límite en la cantidad De clientes a los que tú puedes servir Tampoco hay límite en qué? En tus ingresos Mira que interesante ¿Verdad? Por eso se Si no hay límite en el servicio Quizá puedas tener un ingreso ¿Qué? Ilimitado Entonces Siguiente punto ¿Por qué es benéfico que ganes mucho dinero? ¿Por qué creen ustedes que es benéfico que ganes mucho dinero? ¿Es bueno que ustedes ganen mucho dinero o no? ¿Por qué razón? ¿Qué razones tienen ustedes para hacerse ricos? Si han hecho ustedes esa pregunta ¿Por qué razón quieren ser ricos? ¿Quiénes ser ricos? Si ¿Quién quiere ser rico? Si ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Mejor estilo de vida ¿Qué más? Pagar mejores servicios ¿Qué más? Para servir a más gente ¿Qué más? Mira, ¿por qué eres benéfico que ganes mucho dinero? Número uno Porque ganar mucho dinero te convierte en ganador Primero que todo Te convierte en campeón Primero debes resolver todas las circunstancias que tienes en tu contra Y vencer circunstancias te convierte en vencedor Tienes que aprender a resolver problemas Esto es lo que van a encontrar con la riqueza Número uno Respeto Admiración Servicio Comodidades Seguridad Diversión Sabiduría Por fuerza vas a tener que estudiar más Vas a tener que hacer cambios Te vas a hacer quizá más ordenado Más organizado Más estudioso Más trabajador Mejor servidor Más hábil Más inteligente Más sabio Vas a mejorar como persona Mejorar como servidor Vas a tener que influir en muchas gentes Contribuir al éxito de muchas gentes Y todo eso te va a dar más felicidad Te vas a sentir satisfecho Quizá la principal razón por la cual te quieres hacer rico Es por lo que vas a experimentar Es bonito ser rico Sientes una gran tranquilidad contigo mismo De que lo lograste Es como que tu premiación Siguiente punto Cinco Escoge la actividad adecuada En la que puedas servir a más clientes obviamente Aprende a cambiar de actividad si es necesario La actividad que genere más ingresos hoy Y más ingresos en el futuro La pregunta es En esta actividad a cuantos puedo servir El que gana dinero siempre debe tener dinero No importa que tampoco gane Si se encuentra sin dinero es que algo hizo mal Si gana dinero y se queda sin dinero Quiere decir que le falta que Seguramente disciplina Con respecto al dinero Siguiente punto Aprende a ahorrar Como dice el hombre más rico de Bavilonia Empieza a engordar tu bolsa Hazle un hábito El ahorro debe ser un hábito Guarda mínimo un 10% de tus ingresos o ganancias mensuales Y la clave es Vive con menos de lo que ganas Siempre tienes que vivir con menos de lo que ganas ¿Creen que yo vivo con menos de lo que gano? Obviamente Demuestra disciplina Demuestra esfuerzo Demuestra sacrificio Si ganas mucho o poco no importa Tienes que ahorrar El plan se llama ahorrar no gastar Es decir Ahorrar no es cuestión de poder Ahorrar es cuestión de objetivo Ve el ahorro como una necesidad y un objetivo El ahorro dice aquí Es el camino a la riqueza El que ahorra seguramente será rico Entonces este es un plan ¿Verdad? Póngale mucha atención Cuando recibes tu dinero O tu cheque ¿Verdad? Sea de regalías El de bono O sea que vendiste producto Recibiste dinero ¿Verdad? Número uno Separa mínimo un 10% ¿Verdad? Y lo metes en una cuenta O lo ahorras en una cuenta Mínimo Número dos Ajustate a vivir con lo que sobra Y te prometes a ti mismo No tocar el 10% que separaste Pase lo que pase Es decir No hagas lo que hacen los fracasados Que ahorran dinero Y en un solo día se lo gastan En unas vacaciones Se lo gastan todo ¿Han visto esos casos? Por eso le llaman la cuesta de enero ¿No? Regresan sin nada Ni para la gasolina tienen ¿Han visto esos casos? Es decir Si tú Separas ese dinero Y no lo tocas Eso demuestra autocontrol Autodisciplina Control sobre tus deseos No vas a poder controlar un ejército Si no te controlas a ti mismo No vas a poder controlar la ciudad Si no te controlas a ti mismo Entonces Dice aquí El objetivo del ahorro Es crear riqueza Por eso al hacerte rico Te haces ordenado Y disciplinado Imposible hacerte rico Sin tener orden Y disciplina En el departamento económico Muchos son pobres Simplemente por evitar El dolor de la disciplina La clave no es cuánto ganas La clave es cuánto te queda De lo que ganas No es cuánto ganas Es qué haces con lo que ganas En otras palabras Cómo usas lo que ganas La causa principal de pobreza No es que la gente No gane dinero La causa principal de pobreza Es que Falta de orden Y falta de disciplina En el departamento del dinero Entonces Fíjate bien Ya Separaste ese 10% Y prácticamente Lo que estás haciendo Es que Guardas el 10 Vives con el 90 ¿Se entiende? Guardas el 10 Vives con el 90 Ahora esta sería la clave Póngale mucha atención Pasar Al opuesto Guardar el 90 Y vivir con el 10 ¿Se entiende lo que digo? Primero empiezas ¿Qué? Guardas el 10 Vives con el 90 No importa cómo vivas No digas Ay, pero es que no me alcanza Necesito zapatos No importa Tú te disciplinas Y entonces ¿Qué empiezas a hacer? Empiezas a incrementar tus ingresos Hasta que llegues A esta proporción De que vives con el 10 Y guardas el 90 ¿Verdad? ¿Qué tanto porcentaje Ahorrarán ustedes? ¿Qué tanto porcentaje Ahorrarán ustedes? Háganse esa pregunta Y se la contestan En su cuadernito ¿Qué porcentaje Ahorrarán ustedes? Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? De gastar ¿Verdad? De pasar de gastar el 90 Y ahorrar el 10 A ahorrar e invertir el 90 Y gastar el 10 Punto número 1 Determina cuánto dinero necesitas Determina cuánto dinero necesitas Para vivir Necesitas para satisfacer Tus necesidades básicas Es decir Investiga la cantidad mínima Que necesitas para vivir por mes Y ajustate a vivir Con el 90% restante Y guarda el 10 En otras palabras Si no puedes comprar más cosas Pues no puedes Punto Aunque esté la mejor oferta del mundo No te preocupes Van a venir otras ofertas ¿Ok? Número 2 Si tus ingresos no te permiten El ahorro del 10% Reduce tus necesidades Todo lo que sea necesario De forma que dejes libre El 10% A como dé lugar ¿Se entiende? Número 3 Incremente tus ingresos Rápidamente ¿Verdad? ¿Cómo incrementas tus ingresos? ¿Cómo incrementas tus ingresos? Sirviendo a más clientes ¿Verdad? Incremente tus ingresos rápidamente Aumentando el número de gentes A los que sirves ¿Verdad? Número 5 Sigue incrementando tus ingresos Hasta que vivas cómodamente Con el 10% Y guardes el 90% ¿Cómo haces eso? Fíjate bien Conforme aumentas tus ingresos Aumentas tus ahorros Pero no incrementas tus gastos Vamos a suponer que tú Para vivir necesitas mil pesos Al mes Vamos a suponer ¿Verdad? Y entonces Tú Estás ganando Mil pesos ahorita Y al principio ¿Qué haces? Guardas 100 pesos ¿Y vives con qué? Con 900 Hasta donde te alcance ¿Verdad? Y entonces Ok, yo voy a hacer este plan De gastarme solamente el 10% Y guardar el 90% ¿Qué haces? Empiezas A incrementar tus ingresos Y al rato Ya estás ganando ¿Qué? 2 mil Pero sigues viviendo Con 900 Y sigues ganando Más dinero Y ahora estás ganando 3 mil Pero tú sigues viviendo ¿Qué? Con los mil ¿Verdad? Con los mil pesos No cambias de vivienda No cambias carro Nada Sigues mejorando tus ingresos Ahora ganas 5 mil Pero tú sigues viviendo ¿Qué? Con los mil Y sigues incrementando Tus ingresos Y ahora ganas ya 10 mil Y tú sigues viviendo ¿Qué? Con mil Y ahora guardas ¿Qué? 9 mil Claro que sería muy difícil La tentación te comería ¿Verdad? La tentación te comería Pero imagínate Que tú necesitaras Para vivir 10 mil dólares al mes Y ganas 100 mil dólares al mes Y guardas 90 mil cada mes ¿Es eso posible? Es eso posible Yo ya lo estaba haciendo Hasta antes de casarme ¿Verdad? Cuando me casé Rompí mi plan Rompí mi plan Y después de casarme Y comprar las casas Y todo el rollo Caí en el que más o menos Me gastaba el 40 Y guardaba el 60 ¿Verdad? Decía Soy un gastador empedernido Y ahí ando más o menos ahora Me gasto el 40 Y guardo el 60 ¿Verdad? Pero No voy a incrementar Mis ingresos No voy a incrementar Perdón Mis gastos Hasta que no llegue ¿Qué? Hacer esta proporción ¿Verdad? Yo para vivir ahora Más o menos Me tengo que gastar Como 50 mil dólares al mes Para cubrir todos mis gastos A veces Se me sube 70 Y digo ¡Ay! Gosté de más ¿Verdad? Más o menos 50 Ganas 150 Te gastas 50 Y te gastan 100 Entonces ¿Cuál sería la clave para mí? Subir mis ingresos Hasta 500 mil dólares al mes Y me sigo gastando ¿Qué? Los mismos 50 ¿Verdad? Porque ya llegué yo Al tope de cuánto me gasto al mes Para pagar seguridad Y los coches Y los impuestos Y todo el rollo Que te hay que pagar No puedes vivir sin gastar Pero la clave es Tener la seguridad suficiente Para controlar ¿Qué? Los gastos Tú tienes que saber ¿Dónde se fue Cada moneda Que ganaste? ¿Dónde está? Nada de qué ¿Y el dinero se fue? ¡Uy boludo! ¿Y dónde se fue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces ¿Se entendió? Gastas y vives con mil Hasta que ganes ¿Qué? 10 mil ¿Ya llegaste a 10 mil? Ahora fíjate bien Cuando rebases los 10 mil Incrementas proporcionalmente Tus gastos Es decir Te ajustaste Te amarraste el cinturón Dios mío ¿Qué hay? No compro ahorita Bueno Me aguanto Me aguanto Me aguanto Rápido Que suban los ingresos Rápido Llegas a 10 mil Sigues viviendo con mil Siguen creciendo tus ingresos Ahora ganas 11 mil Ahora te puedes gastar ¿Qué? 1,100 ¿Se entiende? Sigue creciendo tus ingresos Ahora ganas 12 mil Ahora te puedes gastar ¿Qué? 1,200 Siguen creciendo tus ingresos Ahora ganas 15 mil Ahora te puedes gastar ¿Qué? 1,500 Y sigue creciendo tus ingresos Ahora ganas 20 mil Ahora te puedes gastar ¿Qué? 2,000 ¿Se entiende? Ok ¿Se entendió? Ahora Número seis como tienes que hacer una compra importante con ese dinero que tienes guardado sea en el banco, sea en inversiones a mediano largo plazo, lo que sea fíjate bien, primero que todo nunca te gastes más del 50% de lo que tienes ahorrado es decir, vamos a suponer que tú ya ahorraste, ¿cuánto les gusta? ¿un millón de qué? ¿de pesos? no, sí, ya lo ven van a hacer lo que hice yo vamos a suponer que tú tienes guardado un millón de pesos ¿verdad? 100 mil dólares un millón de pesos entonces vienen y te ofrecen una casa que cuesta 600 mil pesos ¿la puedes comprar? no, ¿por qué? ¿cuánto es lo máximo que te puedes gastar? el 50% dice, ay, pero es la casa de mi vida ya no va a haber otra igual no te preocupes, va a haber muchas igual la gente, la mayoría de la gente lleva planes económicos bien jodidos al rato va a haber otro ¿qué? malbaratando su casa porque no pudo pagar la hipoteca ¿quién sabe qué? no te preocupes ay, me ofrecí esta niña ya es de diamante Dios mío, no va a haber otro igual va a haber muchos otros iguales ¿verdad? o sea, no te preocupes no sé si no voy ahorita a decir la idea ya después se va a acabar el mundo no te preocupes el mundo va a seguir entonces, fíjate bien cuando tienes que hacer una compra importante no te gastes más que del 50% que tengas ahorrado y no vuelvas a hacer otro gasto hasta que no te hayas pagado tú mismo la cantidad que sacaste del banco ¿me expliqué? vamos a suponer tienes un millón en el banco y alguien te dice Dios mío, hay una casa increíble esa que se estaba buscando está en 400 mil pesos ¿la puedes comprar? sí, ahí está bien, de contado para que no te haya que pagar nada la compraste y al otro viene oiga señora y ven, tengo ahora otro departamento que costa 300 mil ¿lo puedes comprar? no ¿hasta cuándo vas a comprar? hasta que te paguen los 400 mil que te gastaste es decir, te pagas a ti mismo como si tú te hubieras hecho un préstamo y mantienes tu patrimonio ahí ahorrado ¿verdad? ahora si tienes que dar un anticipo o un enganche para algo fíjate bien espérate a tener ahorrado el doble del dinero de lo que tengas que dar vamos a suponer tienes que dar vas a comprar un carro que cuesta no sé 300 mil pesos y de enganche tienes que dar el 35% que son como 100 mil te esperas a tener 200 mil para mantener la misma proporción te gastas la mitad en el enganche y te quedó la otra mitad ¿verdad? dice aquí pospon los gastos nunca pospongas el ahorro los gastos siempre pueden ¿qué? esperar ahora de ese dinero que tienes ahorrado de ese millón de pesos un 10% tenemos en una cuenta de disposición inmediata es decir no pongas todo el dinero en un plazo hasta final de año porque nunca sabes cuando te va a llegar un problema y tienes todo el dinero ahí parado y ahora tienes que andar hasta pidiendo prestado teniendo dinero tú entonces si tienes un millón de pesos porque ya lo pudiste ahorrar 100 mil tenlo en una cuenta de que tú puedes hacer un cheque hoy por cualquier situación que se te pueda presentar inesperada que nunca sabes cuando puede la próxima el próximo invierno nunca sabes cuando va a llegar ahora de lo que vas a dejar ahorrado en el banco ¿verdad? el 50% ponlo a inversiones de plazos medianos ¿verdad? plazos medianos sobre todo acá en Latinoamérica que nunca sabes cuando va a haber una próxima devaluación acuérdense lo que me pasó a mí perdí medio millón de dólares gracias a mi amigo Salinas de Gortari joder su mamá la mitad la pones a plazos medianos la otra mitad la pones a plazos largos lo que vayas a poner a plazos largos invierte lo mejor en bienes y raíces lo que tú no puedas que dices ah este dinero estos 200, 300, 400 mil pesos no los voy a necesitar de aquí a 20 años pues entonces ve y comprarte un terreno que tú sabes que va a generar plusvalía para que cuando lo vendas lo vendas 10 veces más lo que ahora te costó la tierra nunca se deprecia todo lo demás y las joyas principalmente compras tú un anillo de diamantes en 5 mil dólares y cuando lo quieres vender en la misma tienda donde lo compraste te dan ni el 10% de lo que pagaste mentira de que invierte en joyas porque esas te van a sacar de algún apuro no es cierto después lo andas malbaratando ¿verdad? diamantes que dices que nunca se devaluan no es cierto después se andan malbaratando con tal de que alguien te los compre rápido ¿verdad? los carros obviamente apenas los sacas de la agencia le das la vuelta ya está usado lo quieres regresar un 20% menos lo único que no se deprecia es que los bienes y raíces la tierra ¿verdad? entonces la mitad la pones a plazos mediados la otra mitad la pones a qué? a plazos largos ya dijimos el 10% lo tienes en una cuenta de disposición inmediata y ese dinero obviamente nunca te lo vas a gastar no vas a hacer lo que dicen los fracasados ya lo ahorré ahora me lo gasto todo junto no casi es ahorrar para nunca gastarlo lo que podías gastar ya te lo gastaste número 7 nunca uses todo el dinero nunca si vas a regalar nunca lo regales todo si vas a meterlo al banco nunca lo metas todo si vas a prestar nunca lo prestes todo todo hazlo con límite siguiente punto aprende a invertir aprende a invertir busca las inversiones donde tu dinero se multiplique pero no lo forces a grandes ganancias porque esas normalmente son qué cantos de sirenas para estafadores ¿verdad? las típicas casas de ahorro aquí te damos el triple de lo que el banco paga al rato desaparecen que mételo acá en Caimales que quién sabe qué sí, yo también tengo dinero en Caimales sí, pero no todo mi dinero una parte aquí en México pagan más intereses tengo una partecita ¿verdad? bueno, lo tengo todo es decir, no me va a volver a pasar lo que ya me pasó una vez cuando pierdes un millón de dólares la lección te queda bien aprendida entonces siguiente punto aprende a gastar con límite ah, perdón estamos en el aprende invertir dice, vive de tus ingresos no vivas de tus inversiones no hables lo que hace mucha gente que agarra y mete el dinero en el banco y dice, ahora voy a vivir de mis intereses no tú sigues generando ingresos con clientes y de eso vive deja que los intereses se sigan, ¿qué? reinvirtiendo es típico cuando en México estaban pagando intereses sobre el 120% hay gente que vendió casas, vendió cosas para meterlo al banco porque son niños a vivir de los intereses qué tontería no, tú sigues generando en tu negocio ingresos y dejas el dinero en el banco y que los intereses se sigan, ¿qué? reinvirtiendo ¿verdad? entonces, número nueve aprende a gastar con límite controla tus gastos y tus deseos de gastar gasta con control con orden y la clave es haz un presupuesto en otras palabras un plan de gastos cuando haces un presupuesto sabes dónde va cada cosa que te estás gastando cuánto te gastas de luz cuánto te gastas en ropa cuánto te gastas en comida cuánto te gastas en vivienda cuánto te gastas en gasolina tú tienes que tener un presupuesto exacto y ajustarte a él planear cuánto vas a gastar por mes por semana por día desde que vas al mall de ahí dices en este mall me voy a gastar solamente mil dólares y punto ¿me explico? dices en este esta vez este fin de semana voy de compras no sé a dónde pero nada más me puedo gastar 500 dólares se acabó es todo lo que voy a gastar y ya no vayas ¡ay! 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 porque te puedes acabar todo lo que tienes en la tarjeta no tienes control ¿me explico? de una vez depositan la tarjeta lo que te vas a gastar y ya cuando dicen ya no pasa ya no pasa y mejor te sales de ahí ¿sabes por qué? porque hay un estudio que dice que entre más tiempo pasas en un mall más vas a comprar más vas a comprar mira lo que hacen los ricos los ricos y yo todavía estaba leyendo en una revista de esas de hola de esas que no sé qué rica que tiene 300 millones de dólares anda recolectando cupones de esos cupones de descuento que es típico en Estados Unidos entonces ¿cómo una millonaria recolectando cupones ahorrándose 10 dólares aquí 5 dólares aquí 20 dólares aquí sí porque cuando tú sumas todos esos dólares da 30 mil dólares y te alcanza para comprarte otro carro o para irte de unas buenas vacaciones ese ahorro de cupones ¿sí? entonces aprende a gastar ¿qué? con límite haz un plan de gastos ¿ustedes tienen un plan de gastos? ¿sí? el rico no es el que más gasta el rico es el que más acumula el pobre quizás es el que más acumula pero gastos ¿no? entonces diferencia entre lo importante y lo no importante para tu riqueza y crecimiento dedica más tiempo a las cosas que te den dinero en vez de dedicar más tiempo a las cosas que te lo quitan entonces una vez que tienes el dinero el impulso es gastarlo no riges tu vida por impulsos o por la razón cualquier tonto tiene impulsos solo los sabios usan la razón siguiente punto controla tu ego porque a veces el ego es lo que nos hace gastar cuidar las apariencias dice no aparentes lo que no tienes aparentar es engañar no te engañes ni trates de engañar a los otros porque ellos te conocen y difícilmente los vas a engañar si eres pobre y aparentas ser rico ¿quién te la va a creer? ¿crees que te la crean? pues no ¿verdad? si ellos saben que eres pobre y tú quieres competir o aparentar que eres rico lo único que generarás es compasión dice mira pobrecito ¿verdad? hay gente que es rico por un fin de semana ¿verdad? un fin de semana llega una suite quien sabe qué reto un carro y el lunes ya no tiene dinero es el típico que le pasa a los albañiles ¿no? una hora en la cantina son ricos le invitan a todos quien sabe qué por ese sentimiento de una hora pasan una semana otra vez de sufrimiento si la gente sabe que ganas mucho y eres prudente te admirarán por tu buen juicio por tu sabiduría y hablarán bien de ti los fracasados quizás te criticarán dirán mira cuánto dinero tiene y casi no gasta ¿pero qué prefieres? ser rico y criticado ¿verdad? o pobre, tonto y alabado no compres amigos porque los amigos comprados ¿qué? estarán contigo mientras tengas dinero no trates de impresionar con tus gastos vive de acuerdo a tus ingresos si eso impresiona bien y si no ni modo otra no compres cosas que no vas a usar a diario mejor réntalas ¿verdad? el típico que compra su yate y nunca va yo lo tuve que descubrir con mi casa de Acapulco ahí está tengo que pagar mil dólares más o menos de mantenimiento cada mes y nunca voy y siempre hago la cuenta digo si yo me viniera porque estoy yendo a Acapulco ¿qué será? cada cinco meses a veces cada seis meses me paso ahí a veces un fin de semana cuatro o cinco días y digo si hubiera llegado al mejor hotel de Acapulco me hubiera gastado este dos mil pesos diarios por cuatro días serían ocho mil más todo lo demás ¿verdad? tres veces al año serían veinte mil pesos al año en vez de qué de ciento veinte mil pesos nada más de mantenimiento de la casa que tengo allá ¿me explico? llegar a un hotel es como rentar ¿no? entonces si esa casa no la vas a usar a diario ¿sabes cuál es el problema? cuando llego a Acapulco ya estoy con qué esa luz no prende el aire no quiere jalar en vez de llegar a un hotel y tranquilo y que sin que te dé que preocuparte de todo eso que ya te hablan que ya se está metiendo el agua que están las lluvias entonces tomen en cuenta eso tener una casa así sí es cosa de ricos si sale mucho más barato llegar al mejor hotel al Quinta Real en Acapulco que te cuesta dos mil quinientos pesos la noche que estar pagando una casa en la que no vives entonces si hay algo que no vas a usar a diario mejor que réntalo ¿verdad? te sale más barato irte a un crucero una semana que tener un yate parado ahí al que nunca vas la piscina ¿saben cada cuando me meto a la piscina de mi casa? si me he metido como cuatro veces es mucho sí es increíble la casa de Acapulco no la vendo porque digo no ahora que crezca Nicole y Eduardo seguramente ellos la van a usar más dentro de quince años ¿no? me la quiere comprar Chabela al amor se la vendo llega seguido con Hugo Quise y son mis vecinos y siempre está ¿cuándo me la vende? ¿cuándo me la vende? está muy niño todavía ahora que crezca se la vendo ¿verdad? así que si de repente ven que ya no aparece la casa aquí en el powerpoint que sí que ya la vendí número diez aprende a proteger lo ganado aprende a proteger lo ganado protege tu tesoro de posibles pérdidas fíjate bien el dinero está seguro mientras no lo has gastado una vez gastado o invertido no tienes el cien por ciento de seguridad de que lo vas a recuperar o a ganar con él no tires el dinero porque cualquier riqueza por grande que sea se puede tirar no hay nada que alcance si tú te pones a tirar tú puedes tirar millones por día ¿me lo creen? entonces cualquiera puede tirar número once controla tu ambición y avaricia está bien ser ambicioso pero con límite con control ahora tampoco seas ábaro el típico millonario miserable ¿verdad? que anda comiendo ahí en la calle no sé qué en vez de meterse anda llegando ahí a los hoteles de ni siquiera sin estrella en vez de llegar a un hotel bien tampoco vivas miserable por eso tienes que hacer un plan un plan que te permita vivir bien vestir bien sin hacer tonterías ¿verdad? sin comprar todo el mall como que dices voy a dar un ataque al mall te llevas todo a tu tarjeta y todo el mundo no le hiciste nada ¿verdad? no le hiciste nada hay más mercancía que dinero ¿me lo creen? entonces haz una combinación entre esos mobiles donde las cosas están en outlet de ofertas contra las tiendas bien en las que vas y te compras de repente un buen vestido un buen traje una que otra vez como para mejorar tu autoestima y luego vas y dices creo que ahorita Hugo Boss está en barata vamos a Hugo Boss y haces una buena combinación siguiente punto aprende a resolver los problemas que vienen con la riqueza porque si no van a acabar con tu salud te van a dejar un infarto cardíaco siguiente punto nunca pidas prestado nunca uses créditos ni te endeudes aquí me enseñaron todo lo que compres compra lo de contado en los negocios nunca sabes que va a pasar nunca sabes que va a suceder no tenemos esta bolita mágica para saber oh si ya estoy viendo que el cheque del 2008 está llegando no es cierto no puedes saber hay un libro que se llama The Millionaire Next Door es decir en español sería El Millonario Vecino solo que no está en español ahí habla es un estudio de cómo piensa y cómo actúa la gente que tiene una fortuna de más de 10 millones de dólares y fíjate el concepto que ellos tienen de ser rico dicen que muchos de ellos podían parar su flujo de ingresos hoy y sobrevivir muchos años con el nivel de vida que se han creado un nivel de vida lo más barato posible tampoco miserable porque entre más grande es la casa como mi casa ya entendí lo que significa el mantenimiento de una casa grande ¿verdad? es increíble entonces ¿cuánto podías sobrevivir tú si a partir de hoy no te llegaron tus cheques? ¿cuántos meses cuántas semanas podías vivir con lo que tienes guardado? ¿o cuántos años? buena pregunta ¿no? ¿cuántos años? los ricos de aldeberas pueden sobrevivir ¿qué? tienen dinero para sobrevivir años y años y años aunque ya nadie les diera ningún ingreso más simplemente con lo que tienen ¿qué? guardado lo que tienen propiedades pueden vender una propiedad y como quien dice a comérsela ¿no? y pueden sobrevivir ¿qué? años y años y años pero el ego acuérdense a veces que compras carros de la agencia solo por ego porque el mismo carro quizá te va a dar el mismo servicio si tiene 10 mil kilómetros corridos o 15 mil ah no pero tú lo quieres ¿qué? de la agencia muchos de esos decamillonarios ¿saben qué hacen? compran carros de alguien que ya lo sacó de la agencia y lo compran un 20 un 30% menos es el mismo carro solo que no tiene el reconocimiento de que lo sacó él a su nombre ¿no? ¿sí? yo tengo un carro que tiene conmigo ahorita dos años un Z3 que casi no lo he usado y está prácticamente nuevo que yo digo se lo pude haber comprado a alguien con un año de uso ¿ah? pero no de la agencia ¿no? entonces nunca pidas prestado ni uses créditos ahora si adquieres deudas por alguna razón de fuerza mayor que el pago de la deuda mensual no rebase el 20% de tus ganancias mensuales ¿se entiende? porque endeudar te dice aquí es como caer a un abismo sin fondo la clave es mejor compra todo de contado no uses créditos ni tarjetas de créditos ni trabajes con créditos porque aceptar crédito es como aceptar caer en una trampa dar crédito a veces es ponerle una trampa a alguien alguien que no tiene juicio o experiencia Jim Brown dice el endeudado es esclavo del prestamista a veces dar crédito perjudica más que ayudar ahora si el que otorga el crédito es inexperto y no obtiene suficiente garantía ¿verdad? el prejuicio es para ambos a veces prestas pierdes el dinero y pierdes el amigo ¿no les ha pasado? la ley siempre va a proteger al prestamista entonces no aceptes créditos siempre pregunta cuánto me va a costar realmente otra revisa lo que pagas yo me acuerdo de la primera vez que invité a John Peterson en Acapulco hicimos un evento así como en este hotel y cuando él se iba pide la cuenta y estaba revisando todo ¿esto qué? ah sí ¿y esto qué? y yo dije mira este gringo todo lo que gana y revisando lo que paga ¿verdad? y yo dije si yo ganara lo que él gana pagaría y se acabó ¿sí? un error claro él era rico yo no nunca sabes cuando en el restaurante cargaron por equivocación un platillo que no pediste una botella de vino que no pediste una copa de más que no pediste hay una equivocación pero no a favor tuyo sino en contra tuya y tú por no revisar por hacerte el muy rico pagas cosas que ni siquiera consumiste entonces no caigas en el que el típico que no revisa nada más bien que revisa todo lo que pagas ¿verdad? obviamente tenemos créditos que a veces no pedimos como el agua luz teléfono ¿verdad? que a veces que gastamos de forma innecesaria sin medir y a veces dicen ay cuánto llegó el teléfono ay la luz cómo llegó o a veces tiramos dinero cuando desperdiciamos por ejemplo papel papel de baño kleenex jabón champús ¿verdad? a veces somos muy cuidadosos en comprar un champú de precio razonable pero tú vas y lo vacías o dejas que tus hijos lo tiren y aunque no estás tirando propiamente el dinero al tirar ese producto estás ¿qué? gastando más dinero del que deberías gastar entonces hay que tener cuidado con eso en las llamadas por teléfono afortunadamente los celulares te pueden decir qué tanto has hablado y qué tanto puedes hablar ¿verdad? entonces es una forma de gastar dinero sin sentir siguiente punto si estás endeudado primero ahorra después paga tu deuda y al último gastas es decir con deuda o sin deuda siempre debes ahorrar si te endeudaste poco a poco pues también paga ¿qué? poco a poco siguiente punto si no eres prestamista nunca prestes dinero ahora si te ves forzado a prestar porque el que te pide prestado no sé un familiar no sé qué tu suegra o lo que sea fíjate bien que el préstamo no rebase el 10% de tus ganancias o ingresos mensuales ¿se entiende? o sea tú ganas mil ¿cuánto puedes prestar? 100 dice aquel necesito 500 dices yo solo te puedo prestar 100 pero yo necesito 500 sí pero lo que yo te puedo prestar es 100 buscar los 400 en otro lugar ¿se entiende? ¿verdad? los pobres se gastan todo y todavía van a pedir prestado a alguien para gastar más es decir ya se gastaron su dinero y se gastan el dinero de otros quedan más pobres y endeudados si tú eres el que les va a prestar tú estás dejando que él se gaste un dinero que tú no te gastarías quizá tú eres ordenado y él es desordenado ¿entiende lo que digo? entonces quizá lo mejor que puedes hacer es mira te voy a prestar 100 pesos y te voy a prestar este libro piensa que él hace rico o el hombre más rico de Babilonia corrige tu plan yo les voy a decir una cosa si una persona lleva un plan correcto no tiene por qué andar pidiendo prestado el que anda pidiendo prestado es porque lleva un plan económico equivocado y si lleva un plan económico equivocado no esperes que te pague por eso dicen que lo prestado es primo de lo regalado en otras palabras quizá es mejor que tu dinero te lo gastes tú en vez de que se ha gastado a tu hermano o a tu primo o a tu cuñado ¿no te parece? entonces si esa persona no cuidó su dinero ¿tú crees que va a cuidar el tuyo? mejor compras el sitio de las bases de la riqueza y se lo das entonces toma y jim para que no andes pidiendo otra vez número 15 aprende a dar caridad aprende a dar caridad es decir si das caridad ayudas donaciones fíjate bien que no rebasen el 10% de tus ingresos mensuales el 10% a veces vas a tomar de ese mismo 10% que le ibas a dar a Dios de ese 10% que ibas a dar de caridad ¿verdad? dices ok esta parte que iba a dar a la iglesia lo que sea bueno de ahí te voy a prestar y te voy a hacer una caridad va al lado no tienes que pagarme nada ¿se entiende lo que digo? regala el 10% o dale en donaciones o en caridades de tus ganancias mensuales no te quedes sin dinero para ayudar a otros porque te ayudas a que los dos se queden pobres quizá la peor ayuda a los pobres es darles dinero mantenerlos le estás quitando ¿verdad? el que ellos puedan desarrollar su propia habilidad para poderse mantener a veces la pobreza es signo de inmadurez la persona no aprendió a resolver sus propios problemas entonces es un inmaduro así como un niño que tira la ropa y no la lava y todo eso así es una cuestión un signo de inmadurez ¿está claro hasta ahí? bien pues hemos terminado las bases de la riqueza ¡Gracias!